Por ese maldito callo No me importa que mañana tenga que cortarme el pie Por ese maldito callo que me coge todo un dedo Voy a perderme un jadeo que ahí encase mi tocayo A mí que me falta un rayo, no voy a estar como él No me importa que mañana tenga que cortarme el pie Arriba ella, arriba ella Aunque mañana tenga que cortarme el pie Yo le deseo a mi suegra que se la coma un caballo Con lo mucho que se alegra cuando me pisan el callo Arriba ella, arriba ella Aunque mañana tenga que cortarme el pie Yo jugaba el pie de espada creyendo que era un caballo Y me pisaron el callo y se ataron la volgada Arriba ella, arriba ella Aunque mañana tenga que cortarme el pie Ocuches, 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 ocio Arriba a ella, arriba a él, aunque mañana tengas que cortarle el pie Yo me fui con Nico y Yayo a casa de Raúl Careta y me pisaron el tallo y allí se acabó la fiesta Gracias por ver el video